Una emergencia se presentó en el sur de India, en el estado de Kerala, donde se propagó un virus letal producido por el virus Nipah, lo que generó preocupación ya que han fallecido dos personas, sin embargo, se realizaron testeos a los pobladores para evitar su propagación. El origen de este virus parece estar relacionado con murciélagos y cerdos domésticos de Malasia y Singapur. Sin embargo, la primera identificación de este virus fue en 1999 en los países asiáticos. Este virus tiene una tasa de mortalidad de 40% y 75% y es muy contagioso. Además, tiene síntomas variables, desde una infección asintomática hasta fiebre, cefalias, vómitos, dolor de garganta, mareos, somnolencia, alteración de la conciencia o sufrir complicaciones respiratorias. Todavía no existe ninguna vacuna preventiva ni tratamiento para curar la enfermedad, por lo que es una prioridad en la investigación de la OMS. ¿Qué piensa de este virus?